¿Qué tal gente? Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de que no estén viendo este video, espero que estén muy bien. Si están siguiendo esta serie de videos es porque ya vieron el funcionamiento de las armas de energía y las armas pesadas. Y si no lo han hecho, los invito a que lo hagan entrando al enlace que se los dejaré justo en la parte superior derecha de la pantalla, aquí. También recordarles que seguiré trayendo más contenido parecido y de otros videojuegos también. Así que los invito a que se suscriban, dejen un like o un buen comentario. Y ahora sí, vámonos con el video de las armas de munición ligera. Sin más negación, yo soy la Zorra, y esto es, la Zorra Game. ¡Comencemos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!